La feria no se muere La feria no se muere Es el mensaje de todos estos clientes A los que hoy vamos a acompañar Como siempre aquí en la policía directamente La feria no se muere Yo escuchaba pedi socorro, pedi socorro Me asomé al barcón Vi tanta gente, la policía Lo que había sucedido es que en el interior del edificio Había apuñalado a otra persona En el cuello varias veces El viernes fue el peor día de nuestra vida Creo yo, desde que están aquí los Ocupa Estamos indignados Yo voy aquí 42 años, llevo aquí viviendo Indignados Un grupo de Ocupas en la barriada del Molino Vuelve a protagonizar una noche de tensión Un apuñalamiento que deja varios heridos Y todos estos vecinos a los que se les ha acabado la paciencia Enseguida no se lo cuentan aquí En Andalucía directo Si este pepino hablara tendría tantas cosas que contar Nos contaría que Pepe lo plantó a finales de abril Y que desde entonces se preocupa por él Pues con mucho mimo y mucho cariño ¿Cómo dirías que es el pepino de Almería? Pues el mejor que hay en todo Europa La mata del pepino pica mucho el cuerpo Entonces por eso llevamos la ropa larga El pepino de Almería está listo para dar el salto de este carro al de la compra No se vayan que se lo cuente y será ahora mismo aquí En Andalucía directo Esto es Andalucía directo Muy buenas tardes Para servirles programa 5612 El uso de la mascarilla va a seguir siendo obligatorio Desde el gobierno se pide prudencia Una vez va acabando el estado de alarma Los andaluces seguimos siendo los que tenemos menor incidencia Por la epidemia por habitante Y la evolución positiva se refleja en escenas como estas Que no veíamos desde hace casi tres meses Tráfico que empieza a hacer denso Encuentros y abrazos entre familias Baños en la playa Gente caminando sin horarios Comprando o disfrutando en las terrazas Poco a poco nuestras calles Comienzan a recuperar la actividad anterior al confinamiento Aunque las mascarillas se han convertido en parte del atuendo Porque, lo recordamos aquí cada día Y no nos vamos a cansar de decirlo No podemos bajar la guardia Ya que el virus sigue estando aquí Y sigue aprovechando cualquier circunstancia Así han despedido a Antonio 62 años Que deja la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba Tras 55 días muy duros Luchando contra el coronavirus Ahora ya en planta puede celebrar Que le está ganando la batalla al COVID Una imagen para la esperanza Sin duda Como la de estos encuentros Que se han producido hoy en una residencia de Jerez Es casi imposible evitar las lágrimas Al ver estas imágenes Que hemos presenciado hoy en esta residencia Muchos internos han visto por primera vez a sus familiares Después de que se haya permitido la movilidad entre provincias Son imágenes que empiezan ya a ser frecuentes en las últimas horas Pero no nos cansamos de verlas Porque cuánto tiempo llevamos esperando Que son mi madre, mi hija y mi toro Y caranguosa como ella se va Rosario, que ahora en un ratito viene tu hermana Que hoy viene de visita A mí me ha pillado aquí, somos de Madrid Yo vine por ver a mi hermana La he tenido unos días conmigo allí en San Lucas Pero luego he querido venir otra vez y ya Que no pudiera ver familias aquí Y la vida sigue con sus rutinas También con sus demandas Sus reivindicaciones y sus protestas Hoy los agricultores de Jaén Han salido a la calle para protestar Ante las sedes de las organizaciones agrarias Han sido alrededor de un centenar Que también ha cortado el tráfico Y ha recorrido varias calles Siempre con la advertencia de los agentes De la Policía Nacional Que no estaban autorizados para estar ahí Los olivareros dicen estar hartos De los bajos precios del aceite de oliva Y de que las organizaciones agrarias Hagan poco para solucionarlo Todo el sector olivarero Está harto ya de todo De las asociaciones agrarias Del gobierno De las cooperativas De todo el mundo que nos representa Porque es que nos tienen olvidados por completo No están tomando medios Están trayendo aceite de fuera No quieren luchar contra la trazabilidad De la etiqueta Que ponga claro el producto Están mezclando nuestro aceite bueno Con la mierda que traen de fuera Y lo que han hecho sonar su voz Y fuerte Hoy han sido los feriantes de Andalucía Que se han concentrado En las calles de Sevilla Después de que se hayan cancelado Todas las ferias Verbenas Y romerías de este año Denuncian Abandono Y piden soluciones Para no cerrar 2020 Absolutamente en blanco Queremos trabajar ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡La feria no se hace! ¡No olvidamos el sector de nosotros! Y nosotros lo que queremos es trabajar En nuestro negocio ¡Trabajar! 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 Ustedes dicen que no saben hacer otra cosa más que trabajar Y es lo que quieren Es lo único que queremos trabajar Es por nuestro hijo Para que no le falte un futuro Que es nuestro futuro Es lo único que nos queda ¿Tiene usted hijo? Yo tengo una hija ¿Qué futuro quiere dejarlo usted a su hijo? Yo quiero un futuro Que le pueda dar un mañana Y ahora mismo veo yo Que como nos quiten la feria No tiene mañana ¿A usted por ejemplo ¿Qué le preocupa? El futuro de ella El futuro de ella Que no pueda darle de comer ni nada Que son 18 meses Lo que nos queda parado Y si o yo ya Dos son mayores Y están viendo la situación Y el chico Nada más que se acuerda Va a feria Va a feria ¿Sabes? ¿De qué le digo? Es duro, duro Y me dice mamá Yo no me pide cosas Porque sabe que no se puede Que lo que tenemos ahora Lo poco que tenemos Es para comer Comemos de la asistente social Y de los compañeros Más que nada De los compañeros Que nos ayudamos Uno a otro Porque el gremio nuestro Es una familia En su familia se come de esto En mi familia se come de esto Desde que éramos chiquititos ¿Cuántos años trabajando en la feria? Toda la vida Toda la vida Desde el chico La situación es caótica Porque llevábamos Seis meses sin trabajar Aparte habíamos hecho Una inversión En las atracciones De seguridad Y mantenimiento Y justamente Cuando íbamos a empezar Vino la pandemia Pero aparte de la pandemia Es que nadie se ha acordado De nosotros En estar En alguna parte De la desescalada Ni nos dan esperanza Ni sabemos nada Y además Es que tiene una impotencia Porque te duele un montón De que no se acuerden De nosotros El verano Lo tenemos ya perdido Y nos espera Un invierno Que es la temporada Que usamos Para reparaciones Y demás Y lógicamente Trabajamos Pero no tenemos ingresos Los ingresos Se nos acaban Porque no nos entra dinero Por ninguna parte Por nada Nacho Entre 400 y 450 personas Con un objetivo claro El objetivo es más que claro Querer trabajar El problema está en En que nos hemos encontrado En una situación Sin ningún tipo de liquidez Para poder afrontar 18 meses sin trabajar Y nunca hemos pedido ayuda Nunca, nunca Siempre hemos estado Con la labor de ayudar Al ciudadano Darle alegría En feria Mucho esfuerzo Sacrificio Noche, día Hora tras hora Siempre con la ilusión De llevar siempre Una feria adelante Por lo tanto Por lo tanto Claro, no dormimos No dormimos Cuando llegue la feria Todo el mundo Vamos a bailar Que nos echen una mano Tres atracciones Tengo encerrada Tres atracciones Y dos niños que crían Hoy estáis en Sevilla Pero las movilizaciones Van a continuar En los próximos días Mañana tenemos Otra concentración De otro grupo De compañeros en Aguilar Al que muchos de aquí Iremos a acompañarlos El viernes Vamos a estar también En Huelva La semana que viene Repetimos aquí en Sevilla En Cádiz En Málaga En Córdoba En Granada En todo Por lo tanto En todas las provincias De la comunidad andaluza Vamos a protestar La feria es una diversión Pero para nosotros Es nuestro trabajo ¡Queremos trabajar! Bueno pues ya se han conocido Los datos oficiales De los afectados por coronavirus En las últimas 24 horas En Andalucía Tenemos tres fallecimientos Cuatro personas que se han recuperado Y cero ingresos En los hospitales andaluces Como consecuencia De contagios Por COVID-19 Vamos a continuación A Huelva Donde se ha vivido Una noche de tensión En el barrio Del Molino de la Vega De la capital Ha habido apuñalamientos Detenidos Los vecinos Están desesperados Con los Ocupas Que desde hace más de un año Se han instalado en el barrio Se quejan de las peleas De la insalubridad Que sufren desde entonces Ayer hubo Como decimos Apuñalamientos Detenidos Están pendientes De que se produzca el desalojo Pero no llega Todo el bloque Ese blanco Enterito Ocupado Porque el banco Nos ha hecho cargo Nos ha hecho en cuanto Y se han metido todo ahí Y eso es un hervillero de víbora Te lo digo yo Y estamos indignados Yo voy aquí 42 años Llevo aquí viviendo Indignados Es horrorosa Es un polverín A punto de explotar Que puede pasar En cualquier momento A cualquier hora del día No se puede salir Tranquilamente de casa El viernes fue el peor día De nuestra vida Creo yo Desde que están aquí Los Ocupas Nueva noche de tensión En el barrio del Molino De la capital onubense Protagonizada por un grupo De Ocupas Y que ha acabado Con la paciencia De los vecinos Empiezan a escuchar Grandes gritos Amenazas Lamentos Unos golpes tremendos Yo escuchaba Pedir socorro Pedir socorro Me asomeaba el barcón Vi tanta gente La policía Lo que había sucedido Es que en el interior Del edificio Había apuñalado A otra persona En el cuello Varias veces A la vez Que golpeaba Todos los coches Que se iban encontrando Se paró aquí Y en mitad de la calle Increpaba El resto de los vecinos Amenazándolo Un apuñalamiento Que deja varios heridos Y un detenido Ya ingresado en prisión Pero las reyertas Los gritos Y las amenazas No cesan Siempre hay bronca Entre ellos Nos molestan Y si miramos para arriba Se cree que nos amenazan Se cree que estamos llamando A la policía Que estamos hablando Por el móvil Y así no se puede vivir Que hasta miedo Hasta bajar la basura Te da miedo Me tiran Mi patio Es el basurero De ellos Todos me lo tiran Al patio Porque vivo justo al lado Yo vivo al lado Los telones del patio Los tenía echados Me han tirado cigarros Encendidos Me lo han quemado La policía La policía interviene Todos los días En el edificio Por llamada a los vecinos Por agresividad Por violencia Porque no se puede andar Por la calle Porque te increpan Y sobre todo Las agresiones Que tienen entre ellos En el interior Desde Policía Nacional Nos confirman Que ya están actuando Junto con el propietario Del inmueble Para que se produzca El desalojo Lo antes posible La policía viene constantemente Hace presencia Intervienen Pero la policía Evidentemente No puede hacer más De lo que tienen Yo llevo aquí 30 años viviendo Y en la vida Ha venido la policía Para nada Y es que ahora Es todos los días De llegar aquí Y ver movidas Y de tener que dar la vuelta Por otra calle Para entrar en mi casa Hay un vecino Con las cejas rotas Que no quiere hablar Sí No quiere hablar A lo mejor Porque el hombre no ¿Qué pasó? Porque pasó Porque le tiraron Arco de balcón aquí Y la han rajado Por cuatro puntos De estructura ¿No? Pero esto no es nada Un día Vaya a tirar la basura Y me dieron un codazo Me hicieron así Y yo me he callado la boca Porque yo le temo Ahí hay una insalubridad Impresionante Hay una falta de higiene Hay drogadicción Hay prostitución Las cosas de los jugadores Todo el mundo Tienen mucha prisa Pero esto es de prioridad De auténtica necesidad Que no lo dejen En la hoja de abajo Que lo pongan En la hoja de arriba Y que solucionen Porque me da miedo Miedo Que pueda surgir aquí Pues una cosa gorda Es la urgencia De estos vecinos Desde hace más de un año Que vuelva por fin La normalidad a su barrio ¿Estáis contentos De que hayamos vuelto otra vez? Ya era hora Ellos son clientes Así de todos los días Y nos hemos echado Mucho de menos Ahí está la salida rusa ¿Vale? Mira que pintaca tiene Ahí un poquito De salida rusa Teníamos muchas ganas De verlo La verdad que sí Son muchos meses En la casa Sin salir Agobiado Y esto pues mira Hace que te descargue Un poco Por la nueva etapa Son clientes Que llevan Más de 38 años Viniendo al bar El Cateto Y hoy Después del confinamiento Se reencuentran Por fin Entre ellos Y con sus hosteleros De toda la vida Son Los encuentros En los bares Y los vemos Ahora mismo En Andalucía Directo En este día En el que hemos sabido Que Andalucía Consigue 120 De estas banderas azules Para este 2020 Con Cádiz y Almería A la cabeza Con 32 distinciones Es el mejor dato Desde que se concede Este galardón Medioambiental En total Han sido 100 playas 18 puertos Dos embarcaciones Y tres distinciones Buenos datos Sin duda Y hablando de playas Polémica En torno A una petición Que hacen los hosteleros De Cádiz Para que se reserve Una parte de las playas Para los clientes De los hoteles De manera que se dé prioridad A los turistas En las playas Es una petición Isma Navas Que ha tenido ya Respuesta inmediata Por parte del ayuntamiento Cuéntanos Pues sí, Modesto El ayuntamiento de Cádiz Ha sido bastante Tajante con Oreca Los hosteleros Pedían reservar Parte de los foros De la playa de Santa María Del Mar y de la Caleta Por ser la playa Más pequeña De todo Cádiz Capital Guardarlo para esos turistas Que se van a hospedar En los hoteles Exactamente que quedan Justo delante de esas playas El ayuntamiento Ha sido muy tajante Sabemos que Oreca Ha pedido esto Debido a los sucesos Acaecidos El pasado domingo Cuando veíamos El corte de acceso A la playa de Santa María Del Mar Porque se encontraban Muchísimas personas Y era difícil Mantener la distancia De seguridad Lo ha dicho de forma literal El ayuntamiento de Cádiz Lo dice así Abogaremos siempre Por mantener las playas De la ciudad De uso y disfrute Libre y gratuito Para la ciudadanía Frente a propuestas privatizadoras El ayuntamiento Lo tiene claro Modesto No habrá foro exclusivo Para los turistas Que este año Lleguen a los hoteles de Cádiz Complicado Aceptar las peticiones De los hosteleros Austándose a la legadidad Vigente Mañana trataremos De abordar este asunto Con más detenimiento Y hablando de playas Ya saben que la fase 3 Permite la movilidad En nuestra comunidad Y las playas Se preparan Para recibir próximamente A los turistas Hoy nos detenemos En las de Mijas Y fue en Girola Vean cómo se están preparando Buenos días bañistas Os recordamos que tenéis que mantener La vista Al que es seguridad Gracias Ahí hay una persona Ya la está contando O sea, automáticamente Ya acaba de contar ¿Veis? Ocupación Una persona Fase 3 La Costa del Sol Comienza a recibir Cada vez Más bañistas Que buscan Playas seguras Y vigiladas Mijas, por ejemplo Controla sus playas Desde el aire Especialmente Vamos a tener Un equipo de drones Que van a ser Los que van a forar Las playas Y en el caso De que tengamos Un número importante De personas Que lleguen a ese límite Lo comunicarán Para poner en marcha El dispositivo Y ellos se posicionan En un punto Se los referencian Y a través De inteligencia artificial Pues son capaces De volcar En nuestra página web Toda la información De cada uno De los 24 sectores Los que hemos dividido En nuestras playas Donde tres drones Un equipo O tres equipos En este caso De drones Salvador Muy buenos días Buenos días Uno de los pilotos De dron Que vigilan esta playa Sí, así es Estamos aquí Somos tres Y a cada uno Nos toca una zona Más o menos Cuatro kilómetros Yo tengo esta zona central Y vamos haciendo paradas Y a la kilómetro Y sacamos el dron Y recogemos La información De la playa Entonces se notifica A los compañeros Que hay una división De unas 20 personas Que se dedican a eso ¿Vale? Entonces la playa Que haya superado El aforo O que vaya a superar El aforo Ellos van a estar allí Para que ya no entre nadie más Y hasta el momento ¿Cómo nos estamos portando? Por ahora La gente se está comportando Parece que el tema Del virus Ha concienciado Un poquito a la gente Carlos Hemos visto Que hay gente Playas Que se controlan Desde el aire Y en este caso Con semáforos Efectivamente Las playas De Fongirola Y de muchos municipios De la costa de España Se van a controlar Mediante sensores Que in situ En la propia playa Miden en tiempo real La gente que realmente Está en la playa Mediante colores Sabremos rojo Amarillo y verde Sabremos si debemos Ir a la playa Que teníamos pensado O debemos escoger Otra con menos aforo Estas cajas Que estáis viendo arriba Con sensores De inteligencia artificial Los cuales están Colocados Ubicados En las propias farolas Y que son los que Realizan el escaneo Tres dimensiones De toda La superficie De la arena Cubriendo todo El litoral Fongiro del leño Y la verdad Que bueno Una situación Diferente Para las playas De Fongirola Que como se ve La gente La está cumpliendo Y la verdad Que se va llevando muy bien Lo que importa Es que sepa Todo el mundo Que todos los andaluces Vamos a poder ir A las playas de Andalucía Que todos los visitantes Que vengan Van a poder acudir A las playas de Andalucía Siempre que se tienen Sistemas de control Y medidas tecnológicas Para que eso se pueda realizar De forma segura Y predictiva ¿Os sentís seguros? Tranquilos Sí, sí, sí Tenemos las mascarillas aquí Vale, luego el chiringuito Y todo preparado Imagino que había Muchas ganas De playa, ¿no? Muchísimas El primer día Es una locura hoy Y más estando aquí al ladito Vigilancia Por tierra Mar Y aire Con la última tecnología Pero con un mensaje claro Disfrutar de la playa Con civismo Y con mucho cuidado Es duro No poder ni siquiera Ir a trabajar Yo creo que en la vida Ha habido Por lo menos en mi vida Ha habido Antes del COVID Y después del COVID Se quedan catálogos imprimidos Muebles totalmente terminados Para montar Montamiento Este sector No lo habéis podido Mostar a mí No Vinimos días antes Y estuvimos viendo Los muebles nuevos Que había hecho mi padre Y nos quedamos Pues impresionadas Porque dijimos ¡Wow, qué bonito! Y entonces Estando ya en casa Dijimos ¿Te imaginas que lo ponemos En Twitter A ver si le gusta a alguien? ¿Te lo esperaban O no te lo esperaban? A tan grande instalarnos Nosotros es lo que llevamos Intentando hacer Desde que Desde que Tenemos uso de razón Y trabajando Y desde que yo y mi hermana Compartimos el negocio Esta es su historia Pero bien podría ser La historia De cualquier empresa andaluza En plena crisis del coronavirus Una historia que demuestra Que los sueños Se cumplen Y más aún Cuando se hacen en familia Se lo contamos Y será como siempre aquí En Andalucía Directo Hermosa historia Que combina Juventud Veteranía Y redes sociales Enseguida Les hablamos de ello Bueno Vean que pepinos Si estos pepinos Hablaran Nos dice hoy Carolina Cambrils Desde Almería En donde Está a punto De acabar la campaña Y hoy Nos vamos a acercar A Viator A las tierras de Pepe Que los cultiva Desde hace ya 12 años Con este resultado Si este pepino Hablara Tendría tantas cosas Que contar Nos contaría Que Pepe Lo plantó A finales de abril Y que desde entonces Se preocupa por él Pues con mucho mimo Y mucho cariño ¿Qué cuidados requieren? Pues requieren Sobre todo Mucho agua Su fertilizante Y su tratamiento Es un cultivo Además que crece Muy rápido Sí Ahora con las altas temperaturas Es un cultivo Que va muy rápido Y en unos 35 días Empieza a recolectar ¿Cómo llevarlo de trabajar Estas temperaturas? Un calor aquí dentro Insoportable Empezando a trabajar temprano Y evitando las horas de calor Pero que sacrificado Sí, sí, sí Mucho calor Pepe no viene De una familia De agricultores Se metió en el campo Tras la crisis De la construcción Tenemos un trozo de terreno De mi mujer Y decidimos Emprender De nueva aventura ¿Y cómo ha ido esa aventura? Pues hasta ahora Bien No nos podemos quejar La aventura dura ya 12 años Y da pepinos De esta calidad ¿Cómo dirías Que es el pepino de Almería? Pues el mejor Que hay en toda Europa ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues tiene unas condiciones Climatológicas Que le permite Absorber los nutrientes Muy bien Y nada 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 artificial Como se pueden ver En otras zonas ¿Va a ser este año Una buena cosecha? Sí Está siendo una buena cosecha No estamos teniendo Problemas fuera de lo normal Isidoro ¿Por qué estamos viendo Que ponen las bolsas así? Pues el cultivo del pepino Es un producto Que lleva mucha agua Y si no lo protegemos Pues se deshidrata Con mucha facilidad Entonces Es una forma De que llegue el producto Recién cortado Y que llegue al cliente Con mucha más frescura Hilda Veo que aunque hace mucho calor ¿Vais todos con manga larga? Porque la mata Del pepino Tiene Pica mucho el cuerpo Ah Y entonces por eso Llevamos la ropa larga Bueno, si es que habrá avisado Porque estamos viendo las estrellas Pues no lo sabía Pues no lo sabía Pues para la próxima Para la próxima Claro ¿Cuándo detectas tú Que algo va mal? Por ejemplo Un mal síntoma sería ¿Qué? Un mal síntoma A veces En una hoja Se ve a veces Un pulgón Le afecta mucho Y eso Y tú de seguida Llamas a José Y le dices Tenemos pulgón Y lo solucionáis Sí Luego le llama al perito Y luego le dice Que es lo que hace falta Es que la experiencia Es un grado Sí, sí Eso hace Hemos aprendido mucho Aquí trabajando Ya muchos años Cuando llegue a su mesa Recuerden que detrás De un simple pepino Está Pepe Un técnico agrícola Y todo un equipo Solo así Se consiguen Productos excelentes Magnífico Sí, señor Carlos Hablan de los pepinos Claro que sí Lo hacen a través De Andalucía Directo La crisis del coronavirus Les ha truncado Su sueño Antes de que llegara Abrieron una fábrica De muebles Se quedaron parados De la noche a la mañana Sin embargo Un mensaje desesperado En una conocida red social Ha salvado a esta familia De carpinteros Y van a ver por qué Tiene que ver con Twitter Tiene que ver con Lucena Y tiene que ver Con sus hijas Sobre todo he visto Con las manos trabajar A mi tío Bernardo Que era el carpintero O carpintero De los que a mí Yo siempre He intentado Seguir Y aprender de él Porque él Si era De los que Veía un mueble Y se liaba Y pum, pim, pim Y lo sacaba Hoy día Creo que se trabaja mucho El mueblista Sigue con el mueble Porque le llega al corazón Si no Si no El mueble Tiene tarea Cuando viene el estado de alarma Nosotros pues Como es evidente Nos quedamos en casa Lo que pasa Que siempre Siempre Hemos ido Hemos ido ingeniándola Nos gusta innovar Pasamos de un mueble Clásico Tradicional En donde Tu madre Mi madre Antiguamente Bueno antiguamente no Hace unos años Pues ella Amueblaba en casa Y pues Que hoy en día Eso no existe Cristina Porque hoy en día Las casas Se decoran Un mueble En medio de este proyecto Si Un riesgo también Para vosotros Ya Algo inexperto Algo que no sabíais Para donde iba a salir Efectivamente Se quedan catálogos imprimidos Muebles totalmente terminados Para montar en un camión Expositor ¿A qué por no lo habéis podido mostrar al mundo? No Me quedé como helada Me quedé entristecida Me quedé preocupada Porque Tu familia también Vivo de esto Efectivamente Todo se te queda en las manos Y ves que no puedes solucionarlo Que todo tu trabajo Se ha quedado pues ¿Qué ocurre? Pues que hay que ser valiente Hay que hacer Agarrarse a todo Y sacar el coraje Y decir no Cuando tu sobrina Te enseñó ese tuit Y toda la repercusión De ese tuit ¿Cómo te quedaste? Yo me quedé fría Yo no sabía Yo me quedé fría O sea la niña Esta niña A mí me pilló fuera a juego Ellos siempre Han sido de reinventarse Y cualquier cosa Siempre Venga vamos a darle una vuelta más Venga vamos a intentar Ver como Enfocamos esto ahora Y eso es algo que para mí Pues es enorme Vinimos días antes Y estuvimos viendo Los muebles nuevos Que había hecho mi padre Y nos quedamos Pues impresionadas Porque dijimos ¡Wow! ¡Qué bonito! Y entonces Estando ya en casa Dijimos ¿Te imaginas que lo ponemos en tuit? A ver si le gusta a alguien Que yo sinceramente Aprecio mucho el trabajo Que hace mi padre Es un oficio muy bonito Sin menospreciar a otro Pero sí que es verdad Que el producto español Actualmente se está perdiendo mucho Y siempre Tener la ilusión Y las ganas De impulsarlo Y cuánto más productos De nuestra tierra De aquí de Andalucía Pues siempre es un honor Para nosotros compartirlo Y que la gente lo vea Nosotros es lo que llevamos Intentando hacer Desde que Desde que Tenemos uso de razón Y trabajando Y desde que yo y mi hermana Compartimos el negocio Nosotros Como realmente nos sentimos bien Es sirviendo a los demás Evidentemente Tenemos que comer Pero trabajamos para los demás Ha sido un aliento entonces Miguel Ángel Hombre evidentemente Pues sí Que este proyecto guste Es un placer ¿Te lo esperaban o no te lo esperaban? A tan gran escala no Teníamos muchísima ilusión De que gustara Pero ahora tenemos Seguridad de que va a gustar Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía La persecución que iba a tener ese tweet De petición de ayuda De sus hijas Bueno Atentos Porque aquí también piden ayuda Estamos en directo En un lugar emblemático De Sevilla Marta A ver la historia Que hay detrás De este lugar Pues detrás de este convento Modesto Todo un bulo Con las veces Que nosotros hablamos En nuestros programas de bulo Y de nos A la propagación de estos No es que lo defendamos Pero es que detrás de este bulo Hay buenas intenciones Una historia Con cierto encanto Que le vamos a contar En unos minutos Las partes implicadas En las hermanas De este convento Un empresario sevillano Javier Domínguez Y detrás de todo Para que la gente en casa Se vaya haciendo la idea La clave está En esos exquisitos dulces Que ahora Se venden online Un bulo Que ha terminado Favoreciendo A todas las partes Modesto Y que le vamos a contar En unos minutos Así que Que nadie se mueva Porque una historia Con preocupación Pero que ha terminado Con un final Super feliz El bulo Que partió De este convento De clausura Al que vamos a ir Inmediatamente A poco Que nos tomemos Un poquito de café Ya falta menos Para volver a disfrutar De lo que somos Yo sabía Que yo me iba A venir andando Lo mismo que bajé Estaba el coronavirus Pero bueno No tenemos tampoco Mucho contacto Con las personas Con la sociedad Y no ha afectado Tampoco mucho Eso no se puede cortar Son los ciclos De la vida Y los animales Tienen su vida Y eso hay que seguirlas No se puede parar Aquí no hay bichos ninguno Aquí está todo sano La transhumancia Un arte con el que El coronavirus No ha podido Dentro de unos minutos Se lo mostramos Y será Como siempre aquí En Andalucía Directo Mientras tanto La vida sigue En este complemento De clausura Al que vamos a ir Inmediatamente Para conocer La historia De Javier Un empresario Que ha querido ayudar A estas hermanas Con la venta De dulces Y sin embargo Su solidaridad Se ha vuelto en contra Menos mal Que la historia Acabó bien Enseguida les contamos No hay mal Que por bien No venga Dice el refrán Bueno Continuamos con nuestros relatos Informativos Muy preocupados Están los vecinos De Villanueva del Trabuco Y de Villanueva del Rosario Dos pueblos de Málaga En cuyos terrenos intermedios Se va a construir Una embotelladora de agua Los vecinos temen Que van a tener que compartir El agua de consumo Con esta planta Algo que se desmiende Desde la administración Donde aseguran Que tienen todos los papeles En regla Y que el acuífero No afecta Al agua del entorno El problema está claro Es que la embotelladora Pretende hacer Una prospección Enriquecerse De forma privada De un entorno Protegido Como es el nuestro Pretende extraer el agua En una cuenca deficitaria Como es la nuestra En la que tenemos Cortes de suministro En verano Ellos tienen ahora mismo Aprobado unos 6 litros Por segundo Pero te puedo decir Que la autorización ambiental Se la han dado Para una cantidad Un caudal De hasta 18 litros Por segundo Se va a afectar Directamente Y de forma muy negativa Porque aquí tenemos Que tener en cuenta Que por las características Específicas De nuestro entorno Que es una sierra caliza La masa de agua Está intercomunicada Con todos los acuíferos Que son cuatro En toda esta comarca Aquí tenemos Falta de suministro Y además Estamos siempre Desde que era chico Aquí en el pueblo Te enseñan Que el agua Hay que controlarla No entendemos Como una obra Tan importante Y que afecta A un bien Tan esencial Como el agua Y que trasciende Al ámbito municipal De Antequera Se ha tramitado Solamente Desde ese municipio Estos pueblos Aquí donde estamos Ahora mismo Posiblemente no llueva Hasta dentro de seis meses Que sería muy fácil Pero tenemos sequía De medio año entero ¡El agua no se toca! ¡El agua no se toca! Los vecinos Por su parte solicitan Solicitamos primero Información Porque desconocemos Todo lo que hay Detrás de esto Esto se hace Desde arriba Y de lo de abajo Nos quedamos siempre Sin voz Nosotros queremos Ser escuchados Y queremos defender Lo que es de todo Y lo que es lo nuestro Y nuestro futuro Tanto la empresa Embotelladora Como el ayuntamiento De Antequera Al cual pertenecen Los terrenos Afirman que Este proyecto Tiene todos los Parabienes de la administración Y tiene todos los Informes medioambientales Que son durísimos Favorables ¿Y por qué? Porque dice el informe Que el agua que se va a extraer No tiene ningún tipo De interconexión Con el agua potable Que suministra A los municipios De Trabuco O del Rosario Por tanto Eso es importante Que lo sepan los ciudadanos No tiene ningún tipo De relación El agua que se extrae Con el que se consume Cada masa De agua Sea independiente ¿Vale? Por tanto Esa inquietud Y ese Y ese malentendido Me gustaría Aclararlo Y que tengan Esa tranquilidad Esperamos Que todas las partes Lleguen a un buen entendimiento Y sobre todo Que las aguas Vuelvan a su cauce Y que así sea Vamos a Sevilla Convento de clausura Con Javier Este empresario Que ha tenido que luchar Contra las malas lenguas Cuando estaba Realmente Haciendo un bien ¿Verdad Marta? Estamos en un convento De clausura En el que hacen Por la mañana Todos estos dulces Que ahora se preparan Para su venta Y desde hace Un añito y poco Modesto Lógicamente La actividad De estas 21 hermanas Quedó paralizada En el principio Del confinamiento Y aquí es cuando Entra en juego Un empresario sevillano Javier Domínguez Que también se quedó parado Que se reinventó Con una página web De venta online Y ofrece Sus servicios A las hermanas Javier Efectivamente ¿Cómo fue todo? Pues mira Una vez que nos quedamos parados Nosotros en nuestra empresa Pues empecé a montar Un nuevo negocio Un negocio online Para atender a la gente En sus casas Con productos de alimentación Y ya el segundo día De salir En la red Pues recibimos un pedido Que era destinado De unos voluntarios A las hermanas Y vi Cuando le traje el pedido Que ya estaban En la misma situación Que nosotros Ellos también tenían Preparados sus productos Para la campaña De Semana Santa Y se habían quedado paradas También Y ahí es cuando se dice Pues hermana ¿Por qué no vendemos Esos productos A través de mi página web? Ellas aceptaron Y así fue Y así fue Además hicimos las fotos Sobre la marcha Las mismas fotos Que se hicieron ese día Son las que están puestas Ahora mismo en la web O sea que se editaron rápido Se pusieron Yo, bueno Pues me hice Además me dice usted Que con un éxito Tremendo De los productos Sí, sí, fue tremendo Ha sido una experiencia Impresionante La cantidad de gente Que apoyó la venta De ese producto A través de la web Y un éxito rotundo Todo perfecto Modesto Hasta este momento Hasta que llega Un día Jueves Santo Que a estas hermanas No olvidarán nunca Hermana María José Una llamada Otra llamada ¿Qué les decían a ustedes? Que sí, era verdad Lo que se había publicado En una página web Que estaba Una propaganda Increíble Que ellos creían Que era un bulo Que tuvieran Que no nos dejáramos engañar Desde luego Hemos sentido El apoyo de la gente Primero para defendernos Creyendo que era bulo Y después apoyándonos De verdad Que gente De corazón noble Y generoso Estamos muy agradecidas Claro, Modesto Porque es un bulo Que nace Por propia protección De las hermanas Hablamos de un convento De clausura ¿Cómo van a vender ellas A través de una venta online? La han engañado seguro Era lo que pensaban Los propios clientes Sí, así es Y entonces Estaban llamas Y llamas Y no me despegué Del teléfono En todo el santo día Me decía la hermana No voy a olvidar Ese jueves santo Nunca Que casi no me da tiempo Ni a rezar Es que no me dio Oía a las monjas Que andaban rezando Yo me quería ir Pero no Soltaba el teléfono Y a cogerlo inmediatamente Además Javier Al principio No se quedaron Con el teléfono Una parte de la otra No podían contactar Y Javier no veía La hora De poder contactar Con ella Y decir Oye, confiad en mí Pero es lo que más Le ha sorprendido a él No han cuestionado Esta profesionalidad Ni han dudado Ni un momento Y eso hasta le emociona Hombre, eso emociona muchísimo Nos conocimos un día Y el día siguiente Ya nos embarcamos En la misma aventura Y además Con lo que estás comentando Con el tema del bulo Que fue una montaña rusa Para todos Y bueno Fue una experiencia preciosa Y yo creo que ya nos ha unido En esta Ya como una familia Ya como una familia Exactamente Una familia Claro que sí Una familia Que cumple 500 años Que está de celebración Y yo creo que La mejor noticia Que podamos dar Es esta Y además Antonio Que ya se recupera La venta presencial Todos los clientes Pueden venir A seguir apoyando A las hermanas Eso quizás sea lo más importante Que el obrador Está abierto ya Con la tercera fase Que estamos Con esto de la pandemia Y las monjas Pues reciben atentamente Además de a través De la página web Por la venta En el nacional Pues que ya está A la venta Todo en normalidad Pues nos alegramos muchísimo Marta ¿Cuántas hermanas Conviven en ese monasterio A día de hoy? 21 21 hermanas A las que mandamos Todo el cariño Porque nos están tratando Que no te lo imaginas Y necesitan algo más Aparte de esto Que estamos transmitiendo Aprovechen el micrófono De Andalucía Directo Hermana María José Me pregunta Modesto ¿Tenemos la oportunidad? ¿Necesitamos algo más? Vamos a aprovechar Que tenemos aquí las cámaras Que vengan a comprar Eso Que vengan a comprar Es lo que A nosotros nos viene muy bien Sí, sí Que lo hacen con todo el cariño Del mundo Claro que sí Oye Es nuestra manera de vivir O sea que lo hacemos Para vivir Para nuestros gastos Y tenemos que trabajar Bueno pues Marta Si te parece Cógeme por favor Una bolsa de magdalenas De esas que estoy viendo ahí Que no son unas magdalenas normales Que son unas magdalenas de esas Que tú las metes en el café Que yo tengo que ir a ver Y se chupa en el café Qué ganas de meterme Una magdalena de esas Hermana, petición de Modesto Barragán Qué maravilla Hijo Qué buena pinta de magdalena Rica, rica, riquísima Cómprame una Cómprame una por favor Cómprame una Que yo te la pago ahora a la vuelta Que a mí eso me encanta Un abrazo Hermanas Y un abrazo también Para esos empresarios Que ayudan en lo que pueden Vamos al tiempo Para mañana Este es el mapa Previsto en Andalucía Cielos soleados Con intervalos de nubes altas Nubosidad de evolución En las sierras Sin descartar Chubascos aislados Y ocasionales En el extremo oriental Temperaturas mínimas Sin cambios Máximas Sin cambios O el ligero ascenso Veamos De qué manera Tal y como nos gusta A nosotros Recorriendo Andalucía De punta a punta En Almería Carolina Cambrils Bueno Poco a poco Se va a ir estabilizando El tiempo Mañana los episodios Tormentosos Se limitarán Tan solo A las zonas de sierra Y tendrán Mucha menos importancia Que durante la jornada De hoy Lo que sí llama la atención Es que las temperaturas Se van a quedar Bastante bajas Para la época Del año que estamos Y si tenemos en cuenta Que la semana anterior Teníamos más de 30 grados Bien Mañana la máxima Se va a quedar en 24 Y la mínima en 16 Lo que sí vuelve Es el viento Soplará del oeste Y será especialmente fuerte En las zonas de costa Carolina Cambrils La mujer que ha hecho hablar Hoy a los pepinos De Almería Inmanabas Cádiz Qué suerte Estar hoy Donde tú te encuentras Qué ganas tengo De disfrutar Todo lo que me vas a enseñar Inmediatamente Antes que nada El tiempo Modesto Bueno pues en Cádiz Seguimos amaneciendo Con una sensación térmica Bastante bajita Estamos pasando frío Por las mañanas Mañana quizás Sea el día Con más calor De toda la semana Van a subir los termómetros La máxima A un gradito A los 24 y 25 Dependiendo De la zona de Cádiz Las mínimas serán De 19 Y fíjate En pleno parque natural De la Sierra de Grazalema La sensación térmica Es de 14 grados Así que imagínate Cuando empiecen A subir los termómetros Estar aquí Desde luego Es una maravilla Nuestra Sierra de Cádiz Todo un tesoro Por descubrir Y está más que justificado Que nos tenemos que quedar En Andalucía Modesto mañana Muchos solecitos En la provincia de Cádiz Enseguida disfrutamos De tu reportaje Y de tu directo En Córdoba Cristina Aguil ¿Algo más que calor hoy? Algo Algo más de calor Se ha notado En el día de hoy Modesto Parece que mañana Vamos a tener temperaturas Muy similares A las de hoy Pero oye Que de cara al fin de semana Parece también Que va a ser un poquito Más frejito Y que van a bajar Esas temperaturas De momento Mañana Mantenemos Las mismas temperaturas Que hoy Máximas Que se sitúan En torno De nuevo A los 32 33 grados Y mínimas Eso sí Que suben Pero tan solo Un gradito Ayer se situaban En 14 grados Esta noche Seguiremos durmiendo Fresquitos Con 15 graditos Solamente Bueno Enseguida Volvemos a Córdoba En Sevilla Supongo que ya Habrá salido A la calle A la puerta De ese convento Que nos ha Acogido tan amablemente Marta Tiempo para mañana Marta De momento Sin dulces Aunque no los veas Pero te los llevo Modesto Tampoco vemos En la jornada De hoy nubes Pero volverán De nuevo mañana A la provincia De Sevilla Sobre todo Por la mañana Y en la sierra Donde tenemos Nubosidad De evolución Diurna Temperaturas Sin cambios Que van a subir Sí que un poquito A las máximas Pero estos vientos De componente oeste Que estamos teniendo En los últimos días Casi hace que sea Muy apetecible Incluso estar en el sol En las horas centrales Del día Veremos a ver Cuánto dura Para mañana En la capital hispalense Vamos a tener 30 grados de máxima Y justo la mitad 15 de mínima Que de momento Oye Está bastante bien Gracias Marta Vamos hasta Huelva ¿Qué tal el tiempo Por ahí hoy? Últimamente Lorena Bueno Últimamente Los termómetros En Huelva Suben y bajan Modesto Han subido Mañana lo vamos a notar También Con máximas En torno a los 27 Vamos a alcanzar Los 28 En la sierra En el Andévalo En el condado Las mínimas Eso sí Se quedan más fresquitas En torno a los 15 Y con cielos despejados Con algunos intervalos De nubes altas Y este viento Del oeste Que nos va a suavizar Estos últimos días Digo estos días Porque de nuevo Parece que los termómetros Van a volver a bajar Un abrazo Para Huelva Vamos a Málaga Juan Carlos ¿Qué tal el tiempo Por ahí? ¿Agradable también? Pues agradable Pero con un baile De vientos Que llevamos teniendo Estos días Tremendo Pasamos del Levante Al Poniente Del Poniente Al Levante Pero el viento No deja de soplar Y mañana parece Que lo va a seguir haciendo Lo que vamos a tener Mañana van a ser Cielos despejados Prácticamente en toda la provincia Aunque esperamos Nubes de evolución Diurnas En las sierras del interior Sin posibilidad de lluvia Eso sí Y como te digo El viento sigue soplando En este caso Será de Poniente Viento del oeste Que hará que suban Un poquito las temperaturas máximas Se van a situar en Málaga En torno En Málaga capital En torno a los 26 Un poquito más altas En el interior Y las mínimas Un poquito más frescas En torno a 17 Bueno Gracias Juan Carlos Enseguida volvemos a Málaga En Jaén El hoy Hoy no te quejarás ¿No? Buenas tardes Muy buenas tardes Moesto Pues no nos vamos a quejar Mucho aquí En la provincia de Jaén Porque estamos disfrutando De un tiempo Bastante agradable Y según la previsión Mañana va a continuar De la misma forma Temperaturas máximas Que llegan a unos 28 grados Y unas mínimas Que se quedan en torno A los 14 cielos Completamente despejados Con la posibilidad De alguna que otra nube Pero sin riesgo De precipitaciones Así que nada Principio de junio Y Manguita Pues medio corta Aquí en la provincia de Jaén Enseguida vemos El reportaje de Jaén Muy interesante En Granada Mónica ¿Cómo va esas ferias sin ferias? Ay Dios mío Esas ferias sin ferias Qué mal día estoy pasando Vemos esto Pero bueno Te cuento Mañana vamos a tener Un gradito más De temperatura máxima En la capital granadina 29 grados Hasta 12 Desciende nuestra mínima Y si hoy ha sido Una jornada Con más sol que nubes Mañana tendremos Más nubes que sol Y eso será aquí Como te digo En la capital granadina Porque en la zona norte Mantendrán los 28 grados De máxima Que han tenido hoy Aunque eso sí Que tengan cuidado Con la racha de viento Que soplarán con fuerza En torno a los 25 kilómetros Por hora Y su mínima Se quedará en 10 Sube un pelito también Y en la costa tropical Donde van a tener La temperatura más templada 26 grados de máxima 16 de mínima Así que muy a gustito Modesto Aquí en la provincia Menos hasta el viernes Que va a empezar a llover Podemos estar súper tranquilísimos Bueno Enseguida vemos Como va esta feria Sin feria de Granada Este corpus Sin corpus En estos días En los que nosotros Dejamos claro Que nos quedamos En Andalucía Miren que maravilla Hay muchísimas razones Por las que quedarse En Andalucía Nosotros Hoy recorremos El sendero del bosque A Benama Oma Por el río Majaceite El río siempre ha sido Para mí fundamental Muy gratificante También se hacen cosas diferentes No solamente vamos a hacer playa Porque nosotros somos de Cádiz Y siempre Cuando hacemos costos Siempre es todo relacionado Con deportes acuáticos Y mira Pues hacer otra cosa distinta Nos gusta mucho Es un sitio muy bonito Y especial para estar en familia Pues lo primero es Llevar ropa cómoda Por supuesto Traer una botellita de agua Porque aunque estamos cerca del río Hace calor en ciertas partes Y bueno Podemos necesitar agua Un sendero de 4,5 kilómetros Donde la naturaleza Se convierte en un regalo divino Lo vamos a contar todo Y aquí juntos En Andalucía Directo Bueno Hoy sí que ha sido posible Durante toda esta cuarentena No han podido asistir Como en tantos otros lugares Al bar de referencia Este lo es Uno de los establecimientos de Andalucía Uno de los clásicos De Málaga La clientela ha mantenido Contacto con el propietario Vía telefónica Pero ahora sí Ahora sí ha sido posible Y se han producido Esos encuentros Que estamos recogiendo En tantos puntos de Andalucía Vamos a verlo Hay una familia Que nos viene de nacimiento Y otra que elegimos en los bares Nieves podría ser nuestra segunda madre Por el amor que pone a su trabajo Estáis contentos de que hayamos vuelto otra vez ¿No? Ya era hora Ellos son clientes asidios todos los días Y nos hemos echado mucho de menos Ahora hay que contar alegría Empezar de nuevo Y fuerte para adelante Y ya está Pepe, paga el aceite No lo pago nada ¿Cuánto tiempo llevan ustedes viniendo aquí ya? Yo desde el 73 Este, el dueño Con 7 o 8 años Subí en una caja de cerveza Echando caña Sí ¿Por qué no llegaba? Sí Y café Y la máquina de café Que era de brazos Y haciendo así Una máquina de café antigua O sea que te han visto crecer aquí prácticamente en el bar Con 5 años vine yo aquí Claro Y tengo el 41 Cuando se van de vacaciones en verano Que son 3 semanas o 4 Arranjamos la pared Con 3 meses largos Como veis tú Buenas tardes familia ¿Qué es? ¿Cómo estáis? Muy bien Combinamiento como lo habéis pasado El cateto no es solo un bar Es una gran familia siempre dispuesta a acoger a más miembros José podría ser el hermano mayor que siempre da la bienvenida Teníamos muchas ganas de verlo La verdad que sí ¿Ya tocaba? Son muchos meses en la casa sin salir Agobiado Y esto pues mira Hace que te descargue un poco Vienes aquí te sientes como de la familia Y se echa de menos Igual que echa de menos Tu familia echa de menos A esta gente La verdad que sí Aquí tenéis señores Hoy os vais a poner espinos ¿Eh? Hola, mamá Paco ¿Y el espino? ¿No te manches? ¿Qué no me manches? Salmea de rico Había ganas ya de estar limpiando mariscitos ¿Eh? Para todos los pies Nieve Lo ha pasado fatal Todos los días y en el campo metía Sobre todo porque yo no sé si tú has tenido contacto con tus clientes de toda la vida Con los que os contáis la vida Sí hemos estado en contacto por teléfono Pero yo estaba a 50 kilómetros de ellos porque me pilló en el campo Antonio me alegro de verte Igualmente Que es como ha sido todo Bien ¿Trae usted antojo de algo? No, yo suelo ir siempre a los sitios Lo digo en serio, por las personas Nosotros vinimos la primera vez de aquí Nos pareció una familia encantadora Los tratamos como familia Y ellos también con nosotros Más la vez del cumpleaños Y me alegro verlo a todos Igual No vea como vaya a poner Mira si tienen mis clientes ganas de pescado y de que estemos funcionando ¿Una lubina? Una lubina para la sal Venga Ahí está la salida rusa, ¿vale? Es la que pintaca tiene Hay un poquito de salida rusa Más que clientes y casieres, pues conocidos, amigos Hay una relación ya que se hace y es muy bonita No, el euro lo ha puesto él No, el euro lo ha puesto yo O sea, el bar se nos da bien Hoy ha sido el reencuentro para muchos de ellos Clientes y hosteleros La espera ha sido larga Pero los bares vuelven por fin a recuperar la sonrisa Anda que no Mañana iremos a otro Hasta que los recorramos todos Bueno, vean ustedes esta imagen Esto va a dar mucho que hablar Esto no he visto yo en mi vida, Juan Carlos En mi vida he visto yo una cosa Y tanto Y tanto yo tampoco Es que es la primera vez en el mundo que vamos a mostrar Y que se va a ver algo como esto Spa hemos ido a muchísimos Pero como este, te aseguro que ninguno Es el primer spa móvil Que hemos descubierto en la Costa del Sol Que ha puesto en marcha esta mujer que está viendo aquí Que se llama Mabel, exactamente Y que nos lo va a mostrar con detalle en un ratito Es una idea innovadora que puso en marcha Justo antes de que empezara el confinamiento Que tuvo que, por mala suerte, tuvo que parar Y no poder desarrollarla Pero que ahora cobra todo el sentido Un spa que te lo llevan a donde tú quieras Y por muy poco, no creas, eh En un ratito te muestro y te cuento los detalles De este spa móvil Que es una auténtica delicia Cómo huele ya esto, madre mía Y desinfectado, claro, lógicamente Bueno, bueno, Juan Carlos Ahora mismo te lo enseño con detalle Si es verdad que lo llevan Spa sobre ruedas Si es verdad que te lo traen a donde tú quieras Haz el favor de decirle ahora cuando termine Que me lo traigan para acá Que me lo traigan para acá, por favor De acuerdo Enseguida también le avanzamos Que vamos a ir a Granada para esto Esta es la imagen a la que nos tiene acostumbrados La Feria de Granada Sin embargo, hoy lucía otra muy distinta De verdad no es agradable Ver este vacío que me tenía que estar lleno Yo pedí a mis vacaciones para esta fecha Un golpe bastante fuerte Porque das de cuenta que muchas estaciones son en feria Nos está afectando muchísimo a todos los diseñadores Que hacemos moda flamenca Porque tenemos un montón de pedidos Colgados del armario Granada se queda sin feria Sí, pero nada Nos va a impedir vivir un día de Corpus Muy especial Y se lo vamos a contar en unos minutos aquí En Andalucía Directo Diversión y miles de euros 10.000 euros más 500 Esta cooperativa lleva más de 30 años Produciendo aceite de oliva virgen extra Ni siquiera el coronavirus ha podido pararla Todo gracias a estos trabajadores La verdad que ha sido difícil Porque tener que salir a trabajar Cuando en tu casa estás confinado Y bueno, tener que tener todas las medidas de seguridad Porque esto es un alimento Pues la verdad que ha sido difícil ¿Cómo qué cosas le habéis tenido que aportar? La mascarilla Y como... Si no teníamos que darle bata Bueno, un poco más estresante Porque trabaja un poco más en estrés Para no dejar desatendido A todos los clientes Nosotros queríamos aportar ese poco de tranquilidad Esta cooperativa ha triplicado sus ventas Durante la pandemia ¿Quieren saber cómo lo han hecho? Se lo contamos dentro de unos minutos aquí En Andalucía Directo Bueno, pues la noticia está En que la Academia de Cine Europeo Ha concedido al desierto de Taberna El título de Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea Qué bueno Con este reconocimiento Se pone en valor este paraje natural Que ha acogido, como saben Centenares de rodajes De películas emblemáticas Desde hace décadas Un desierto que mantiene Una alta actividad de rodajes de series Superproducciones de cine Anuncios o vídeos musicales Todas estas se rodaron En este tesoro de la cultura cinematográfica europea Tal como se le va a reconocer oficialmente A partir de ahora ¡Felicidades! Bueno, hoy hemos visitado Una impresionante fábrica de zumos Que exporta a 150 países del mundo Tanto sus zumos Como sus derivados de naranja Y de su piel Y seguro que muchos de ustedes No sabían Que era una empresa andaluza Que era una empresa de Huelva Durante la pandemia Ha aumentado aún más su producción Tienen a 170 trabajadores contratados Vamos a Villanueva de los Castillejos Antonio, ¿es cierto que con la crisis sanitaria Ha aumentado el consumo de zumos de naranja? Y del envasado también Lógicamente, al ser un producto Identificado con la salud Que es mejor que tomarte un zumo de naranja Por las mañanas Para sentirte sano Buenas naranjas, ¿eh? Buenas, buenas, buenas ¿Cuántas naranjas no puede llegar a recoger ni un día? Ya ves Son 35-40 cubetas Cada saca Más o menos Por lo menos Mil y pico de kilos Estrella, la plantación que tenéis es enorme Pues sí, tenemos 1500 hectáreas Todas de cítricos Y bueno, tenemos millones de árboles ¿Cuántos camiones recibís al día? Pues al día, en plena campaña Recibimos unos 90 camiones de naranja al día Podemos descargar 4 camiones por hora Y eso hace un total De unos 2 millones de kilos diarios de naranja Que vamos a procesar aquí Tanto ha sido el consumo en los últimos meses de zumo de naranja Que se ha aumentado el personal Sí, antes éramos sobre unas 100 personas Y ahora estamos ya casi en 150, 160 Bueno, ¿nos enseñas un poquito más el proceso? Aquí es donde recepcionamos la fruta Es lo que llamamos mesa de selección Y lo que quitamos principalmente son hojas y ramas Ya después de este proceso Pasaremos directamente a las exprimidoras Y como ves, tenemos dos líneas Cada una con 24 exprimidoras Sacamos el contenido Sin que el zumo toque la carta Y al final Y esto es lo que vamos a utilizar después Para fabricación de 100 animales Humo nuestro de aquí Y que llega a muchos países Efectivamente Concretamente este producto va al mercado inglés Pero estamos exportando a más de 150 países Humo desde Huelva Llegamos hasta Japón A través del puerto de Huelva ¡Oh! ¡Qué calidad, eh! A ver Bueno, este es el resultado Una empresa concienciada con el medio ambiente Porque ¿qué hacéis con toda esa cáscara de naranja? ¿Qué sobra? Una vez que estamos fabricando el tele para alimentación animal Obtenemos el aceite de naranja Que es un llamado de limoneno Y esto pues lo estáis empleando cada día en vuestras casas Es un bio desengrasante Que está formando parte del detergente de lavadoras automáticas El fregasuelos y todos los productos de limpieza doméstica de la casa Y además en esta fábrica somos pioneros Porque ahora preocupados y sensibilizados con la política del envase de un solo uso Hemos sido capaces de desarrollar a nivel piloto una botella Que es esta Fabricada a partir de la piel de naranja Una empresa referente en zumos envasados Que no deja de renovarse De crecer Y de apostar por el medio ambiente Ofreciéndonos de la manera más cómoda El mejor sabor De nuestras naranjas onubenses Seguro que hay muchos que pensaban Que esta empresa estaba en otras latitudes Pues no señor Andaluza 100% Seguimos hablando de empresas de nuestra tierra Que lo hacen bien Y con mucho esfuerzo Más de 3.000 empresas en todo el país Por cierto Se han unido A un movimiento Del que hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión Que se llama Esto no tiene que parar Con el compromiso De salir de esta crisis Sin expedientes de regulación de empleo Esta empresa a la que vamos a continuación También lo ha logrado Tienen a 100 personas contratadas 400 indirectamente dependen de ella Vean que Marisco Eloy Buenas tardes Muy buenas tardes Modesto Pues una empresa superviviente Una empresa andaluza Y una empresa Que da Marisco A toda la geografía española Y hablamos de supervivientes ¿Por qué? Josefina ¿Cuántos trabajadores tenía Esta empresa Antes de la crisis del coronavirus? Teníamos 110 trabajadores Pasa la crisis del coronavirus ¿Y cuántos trabajadores tenemos? Seguimos con los mismos trabajadores Con 110 Una auténtica maravilla Eso es un auténtico milagro Podemos decir Porque la verdad que Aún no ha pasado Pero está siendo complicado Una empresa Modesto Que además Ha sobrevivido al ERTE también Hemos sobrevivido al ERTE De momento No Bueno Y creemos que ya no será necesario Aplicarlo Pero fue uno de los retos Que nos pusimos Mi hermano y yo ¿No? Entonces El no llevar a los trabajadores A ERTE ninguno Y la verdad que Gracias a todo El equipo de trabajadores Y al esfuerzo Que nosotros estamos poniendo Está siendo posible Un esfuerzo también Que continúa Porque ahora mismo Estamos viendo Cómo cargan un camión ¿Dónde irán estos mariscos? Pues este camión Lleva pedidos Para distintas zonas Lleva para la zona de Andalucía Para la comunidad de Madrid Para Cataluña también Bueno Es súper curioso Que en plena Vente por aquí Josefina En plena provincia de Jaén Que lo que tenemos Es un mar de olivos Podamos ir entregando Mariscos como este Sí Sí Es nuestra especialidad Llevamos aquí 50 años Como muchos de vosotros sabéis Y somos especialistas en mariscos ¿Vosotros? En mariscos de las costas del sur O sea No estamos especializados En mariscos gallegos Nosotros somos mariscos del sur De los mares del sur El marisco que nosotros vemos Ahora mismo por aquí ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? Pues tenemos mariscos Que vienen Como te decía Principalmente De los mares del sur De costas africanas Hay parte también De costas africanas Pero pescados por barcos De huelva Vamos a hablarle también A la gente De las ventas Josefina Porque Ha descendido La venta del marisco Pero ha aumentado La venta de otros productos Sí En las primeras semanas De confinamiento Lo que es la venta De marisco Pues cayó rotundamente Y sí que subió La venta y la demanda De productos Como preparado de sopa Preparado de paella Serían productos Estos que tenemos Por aquí Modesto Justo los que está enseñando Mi compañera ¿Y por qué crees Que aumentó La venta de estos productos? Bueno Pues son productos Que invitan mucho A hacer una comida En familia Y en casa O en grupo Entonces Son productos Que te facilitan Y te ayudan A hacer la típica paella Bueno Ahora vuelven a abrir Los bares Ya estamos en la fase 3 ¿Estáis notando Que bares O están llamando O están volviendo A pedir vuestros productos? Sí Poco a poco Están empezando Sí Poco a poco También en la zona De la costa Se nota Que ya empieza A tener movimiento De una forma Lenta Hay todavía Un poco de miedo Pero sí que se nota Bueno Modesto Pues empresas andaluzas Que continúan Su andadura Empresas andaluzas Que han seguido Manteniendo A todos sus trabajadores Nosotros nos quedamos aquí Pasando frío Porque ¿A cuántos grados estamos? Osefina Pues aquí estaremos Ahora mismo A 5 o 6 grados Como mucho En pleno mes de julio En la provincia de Jaén No viene mal No, no Esto se agradece Se agradece, sí Pues seguimos disfrutando De los bigotitos Estos que nos gusta Esto a los andaluces Y a los reporteros Andalucía directos Y no te creas Que lo mismo Algunos de los camiones Que están saliendo por aquí Va para el plato De Andalucía directo ¿No Joséfina? Pues lo mismo Lo mismo Se queden esperando Por lo que sea No, lo mismo No tienen que esperar mucho Aquí nos quedamos Compañeros El que la sigue La consigue Bueno, enseguida Vamos a Granada Para hablar de este Corpus Y de estas ferias Absolutamente inéditas Tenemos que ir A la Sierra de Grazalema Al Bosque A Benamaoma A conocer los detalles De ese spa móvil Y hablar de la transhumancia En estos días de pandemia Pero antes nos paramos Con otra empresa Que lo ha hecho muy bien Y que ha conseguido Salir a flote En esta situación Complicadísima Aumentando sus ventas online Hablamos de una empresa Andaluza De una cooperativa Del aceite De Estepa Que vean lo que ha hecho Para incrementar sus ventas Ni un solo día Han dejado de llegar Camiones como este Cargados de oro verde Usted trae el aceite De distintas cooperativas ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Hoy vienen sobre Unos 26.000 kilos Por ahí Yo me atrevo a decir Que casi, casi Tenemos más trabajo Que a lo mejor antes Por el tema De que la gente Pues gasta más El tema del aceite Con esto del COVID Por eso voy aquí Diciéndoselo A que no lo sabía Había que decirle Que no podía entrar Si no tenía Todas sus medidas Si ella no la tenía Pues se la aportaba Por nosotros ¿Cómo qué cosas Le habéis tenido que aportar? Las mascarillas Y como Si no teníamos Que darle bata Yo llevo aquí Treinta años trabajando Treinta años ¿Y cómo ha cambiado Toda esta producción? Hombre, ha cambiado De ser automanual A ser todo automatizado Está todo automatizado El proceso ¿Qué recuerda De esos principios? Hombre, recuerdo Un recuerdo muy bonito De ver el comienzo A ver cómo ha llegado La empresa Un recuerdo muy bonito Hombre, también muy orgulloso De que esto es una cooperativa Y esto vive muchas personas Comarca De toda la comarca Y es una responsabilidad muy grande Con el periodo del coronavirus Cuando en tu casa está confinado Y bueno, tienes que tener todas las medidas de seguridad Porque esto es un alimento Pues la verdad que es difícil Estamos un poco más trabajosos Porque, o sea, lo que pasa Todo el mundo con sus mascarillas Con mucha protección En las cooperativas no pueden entrar Sin el tema del alcalde de protección Rocío, tú eres la más joven de esta empresa ¿Qué es para ti trabajar aquí? Pues es un orgullo estar aquí en esta empresa Del pueblo, siendo de aquí de Estepa La producción de aceite siempre lo asociamos al campo A una almazara Pero después veis que es mucho más Y, por ejemplo, aquí hay muchos procesos productivos Por ejemplo, el simple hecho de tenerlo todo informatizado En una tablet Pues son la modernidad De los jóvenes, pues Que es el punto de vista que le damos Que le podemos dar a los jóvenes Han convertido la pandemia en una oportunidad El consumo en los hogares en España La alimentación se ha doblado Hemos pasado a doblar esas cifras Del consumo vía página web Compras por herramientas como el teléfono y tal ¿Habéis tenido que adaptar? Porque no era tan típico Que se vendiera a través de internet Bueno, nosotros ya veníamos haciendo La venta por internet Nuestra página web Que además está bastante completa En ese sentido Y lo que hemos hecho ha sido reforzarla Y sobre todo el servicio Que sea mucho mejor, más rápido La entrega que se haga con más seguridad Se ha comido mucho más en casa Y no se ha comido nada en la calle Y el aceite de oliva virgen extra Es imprescindible Más de 30 años ofreciendo Un producto indispensable En los hogares andaluces Bueno, ahora sí nos acercamos A una profesión de campo Que se mantiene en el tiempo Hemos querido saber Cómo se está viendo afectada O no por el COVID-19 Hablamos de los pastores transhumantes A los que hemos acompañado En tantísimas ocasiones En Andalucía Directo Hoy hemos estado Haciendo con ellos Un trayecto con sus animales Y también durante el periodo de descanso En la provincia de Jaén En Santisteban del Puerto Volvemos a disfrutar Del arte de la transhumancia Bueno, un arte, un arte, yo qué sé Así estamos, ahí, ahí vamos Hombre, pues la verdad Es que tiene su encanto Porque no es difícil Pero también tiene sus cosillas Que tienes que enseñarte Y que sobre todo Que te guste saber llevar los animales Y eso Es un arte Y encima está haciendo Una cosa buena Para los animales Después que al campo Le merece la pena Porque lo que hace realmente Es hacer un cortafuegos natural Esta es mi vida Entonces, pues yo con lo que me quedo De la transhumancia Es ver mis animales en condiciones La convivencia Es lo más bonito El día a día Estar con tus compañeros Y vivir el día a día Y sobre todo Estar en el campo Y estar con los animales Que es lo mejor que hay Lo seguimos haciendo todavía Y procuraremos siguiendo Haciéndolo mientras que podamos Vamos Mi hermano en el coche Un amigo que es de allí del pueblo Que le gustan mucho los caballos Y los animales Se viene A mí me gusta mucho el campo Y los animales Y eso Y son buenos amigos míos Y me vengo Y le he hecho una mano Y eso Pedro, ¿a vosotros os ha afectado De alguna forma El coronavirus La crisis del coronavirus? Vamos a ver Nos ha afectado Económicamente Nos ha afectado un poco Si le han caído A lo mejor 10, 12 euros En cordero Hombre, pues ha afectado Económicamente También por la salida De los corderos Que es lo Lo que se dedican Estos animales Que es el cordero segureño Luego lo otro Pues no nos ha afectado nada En absoluto Estamos en la naturaleza Estamos en el medio ambiente Aquí no hay bichos ninguno Aquí está todo sano Y la verdad Pues es que no nos ha afectado No tenemos tampoco Mucho contacto Con las personas Con la sociedad Y no ha afectado Tampoco mucho Eso no se puede cortar Son los ciclos de la vida Y los animales Tienen su vida Y eso hay que seguirlas No se puede parar Que no Como nosotros Que hoy si tenemos hambre Comemos Y si no comemos nosotros Es que no podemos pararlo Esto no se puede parar ¿Tú me enseñarías a mí A hacer el sonido Del pastor? De lo que hace el pastor ¿Cómo llamarlas? Por ejemplo Ese sería el primero Eso sería el primero ¿Talgo? Voy a ir ahí Bueno Se puede dar por válido Bueno, enséñame otro Re, dama Re, dama Venga, ahí va bien Ahí va bien Ya la próxima Te viene esta entera Pedro, ¿a ti te daría pena Que un arte Que una tradición Como lo es la transhumancia Se perdiese? Hombre, me da pena Y de hecho Llegará el día Que se pierda Aunque se pasen muchos años Porque realmente No es que la transhumancia Este en peligro de extinción Como he dicho En otras ocasiones Los que estamos en peligro de extinción Somos los ganaderos Aquí el que pierde Es el ganadero A lo mejor se pasan 50 O 80 años Pero llegará su momento Que sí Que se pierda Creo y pienso Que nunca tiene que desaparecer esto Porque realmente Esto es lo que nuestros antepasados Hicieron Y es lo que realmente Tiene que seguir En la vida Bueno y una buena noticia A esta hora de la tarde La Alhambra de Granada Abre sus puertas de nuevo El 17 de junio Termina ese periodo de cierre Motivado por el COVID-19 Que se inició el 13 de marzo Que buena noticia Para Granada Que vive esta semana El particular festejo del Corpus Aunque con la pandemia Haya obligado al Ayuntamiento A suspender su feria Y modificar tradiciones Como las carocas Mónica Buenas tardes ¿Qué estarías haciendo tú Ahora En condiciones normales? Pues yo en el Real de la Feria Con mis flores aquí plantadas Y con mis amigos Dándome un paseo Pero por supuestísimo No lo dudemos De esto Por desgracia No este año No va a poder ser Como tantas ferias En otros puntos de Andalucía Este año Granada Se queda sin ferias Sin su fiesta grande Pero bueno Ya tenemos fecha Para el año que viene Será del 29 de mayo Al 5 de junio De 2021 500 años de historia Tiene la Feria De Granada Modesto Y nosotros esta mañana Hemos querido Pasear por ese recinto vacío Ha sido Te diría que casi Escalofriante Pasear por allí Hemos estado con sectores Afectados Porque este Corpus Este año No se celebre Pero nací siempre Con la sonrisa En la cara Y fíjate Lo que estamos montando Para un directo Que vamos a tener Ahora después Con una familia Que nos ha acogido Que mira Esto sí que es un pedazo De caseta Modesto Pues vamos a verlo Vamos a verlo Y búscate la flor Búscate la flor Que quiero que te la pongas luego Mujeres Vamos a ver el reportaje Volvemos inmediatamente Esta es la imagen Que deberíamos mostraros Hoy de Granada Sin embargo El recinto ferial Luce De este modo Tan diferente Juan, tú eres el secretario De la Federación De Caseteros De Granada ¿Cómo tienes el cuerpo Ahora mismo? Cortado No, es De verdad No es agradable Esto hemos sido Cuando tenía que estar lleno Te emociona Sí ¿Por qué? Pues porque no está Algo parecido A la gente Con la Semana Santa Pues estamos jugando Más o menos A lo mismo nosotros A esto Juan, ¿dónde estamos Llegando ahora mismo? Pues estamos llegando Al centro de la Freiria El cruce de calle San Bracá Que es la calle principal Con la Reja Que sería la segunda principal Y a la fuente De los caseteros Ahora mismo estaríamos En el epicentro De la feria ¿Cuánta gente Trabaja En la feria de Granada? Yéndonos A una mínima Fijo Durante lo que es Toda la feria Más de mil personas Juan, tú eres una persona Que has estado mucho tiempo Trabajando fuera de Granada Y que tus vacaciones Las has pedido Para que te coincidieran Con la semana de fieras Yo pedí a mis vacaciones Para esta fecha Bueno, que no se diga Con el ratito Más lo que estamos pasando Pero que no se diga Que no hay música Que nos alegre la vida ¿Quiénes sois vosotros? Pues somos un grupo de Granada Que se llama Calle Lince Y nos dedicamos a tocar Rumba y Sevillana Allí donde nos llamen O sea que vosotros Que no haya feria este año ¿Os ataca fuerte? Un golpe bastante fuerte Porque date cuenta Que muchas estaciones Son en feria Y casi nuestro agosto Por así decirlo Y claro, pues fatal Pero bueno Oye, ¿y si me toca Hay alguna cosilla? Pues por supuesto Además, hace muy poco Sacamos nuestro primer videoclip Que es un single Que se llama Con la primavera Así que esta va Pues venga Vamos a escucharla La feria de día de Granada Se concentra En el centro Aquí Epicentro total La plaza del Carmen Del ayuntamiento Donde todas las tardes Hay actuaciones La más importante La de los bailes regionales Esa reja maravillosa Chelo ¿Qué faena Que este año Nos quedamos sin la reja? Bueno, pues mira El bichito nos ha parado Nos ha dejado sin la reja Nos ha dejado sin cruces Nos ha dejado sin ferias Aquí estamos Echándonos mucho de menos Porque es que Es nuestra otra familia Echamos muchas horas Durante estos días Desde la inauguración Que estamos En la portada Hasta ser parte De la comitiva Pasando por actuaciones Importantes en la ciudad Pues son unos días Súper hermosos Para nosotros Chelo Atraco a mano armada Yo no despido Este reportaje Sin que me bailéis Un poquititillo la reja ¿Puede ser? Eso está hecho Ahora mismo Niña Vamos a la reja Niña Sonata la reja Que te tengo que decir Que te tengo que decir Ricaíta la reja Nos quedamos sin corpus Sí Pero no nos íbamos a privar Claudina De conocer Tus diseños de moda Cómo ha afectado El no corpus Qué pena Mónica De verdad Nos está afectando muchísimo A todos los diseñadores Que hacemos moda flamenca Incluso ceremonia también Porque tenemos Un montón de pedidos Que se nos han quedado pendientes Al año que viene Porque Algunas clientas No quieren retirarlo este año Porque no se van a poner El traje de flamenca Para venir al corpus Faldas muy cómodas Muy divertidas de lunares O vestidos elegantes De noche Cargados de encaje Y de detalle Ahí están Colgados del armario Podríamos hacer un cálculo De pérdida Ay Pues Mónica Eso es súper complicado Imagínate que Normalmente en el taller Somos cinco Y ahora estoy yo sola Este era uno de los vestidos Que quería Estrella del corpus Para este año Ponerme Muy andaluz Que es una pena Pero bueno Gracias a vosotros He podido lucirlo hoy Vestidos que tendrán Que esperar a 2021 Para pisar de nuevo El albero De nuestra feria de Graná Esa que hoy echamos de menos Y que recordamos En todo su esplendor Enseguida volvemos a Granada ¿Qué haríamos en estos tiempos de pandemia Si no pudiéramos usar imágenes de archivo? ¿Verdad? Dicho lo cual Esto me viene muy bien Para recordar que estamos En el Día Internacional de los Archivos Y que aquí En Canal Sur Gracias al trabajo De excelentes profesionales Entre otros Estela Mendoza Que es la documentalista De este programa Estamos consiguiendo Mantener este patrimonio audiovisual De Andalucía Algo extraordinario Estas imágenes Que están viendo ustedes De la Sierra de Grazalema Del sendero del Bosque A Benamahoma Son de archivo En el Parque Natural Sierra de Grazalema Cuatro kilómetros y medio De naturaleza A pie del río Majaceite Un remanso de paz Y de frescor Que no hay que perderse Porque Por si alguien se ha olvidado Aquí cada tarde Recordamos De que este año Yo Me quedo en Andalucía Hoy nos preparamos Nos ponemos cómodos Porque nos vamos Desde el bosque A Benamahoma Por el río Majaceite Hombre A vosotros os he estado buscando Que es mejor que los bosqueños Para que nos enseñen Este camino Miguel Buenas ¿Cuántos kilómetros De río? Cuatro y medio Cinco no llega Y esto se hace De una manera fácil Para todos los públicos Vamos Tranquilito Relajado El acceso principal Por la parte de aquí Del bosque Y bueno Pues aquí Aparcan los coches Aquí en el albergue Y desde aquí Se empieza Lo que es el camino Miguel Tienes 56 años ¿Cómo recuerdas El río Y este camino Cuando eras un niño? Como siempre Vamos El río Siempre ha sido Para mí Fundamental Mis paseos diarios Nunca para llueva O venter Vine cuando estaba En el colegio Y luego vine con mi marido Cuando éramos solteros O sea que Y ahora es la primera vez Que venimos con ellos Con los niños Es bonito que ellos Conozcan también Este paraje natural Pues sí La verdad es que sí Es muy gratificante También se hacen cosas diferentes No solamente vamos a hacer Playa Porque nosotros somos de Cádiz Y siempre cuando hacemos cosas Siempre es todo relacionado Con deportes acuáticos Y mira pues Hacer otra cosa distinta Somos afortunados Por tener estos recursos De la naturaleza ¿No Miguel? Bastante Bastante Aquí podemos disfrutar Viniendo en silencio Y tranquilo Sin carrera Niña Del milo acuático Que es una ave preciosa Y vamos Bastante intrigante Luego tenemos Martín Pescador Curruca Ruiceñores Este desde luego Es un camino muy familiar ¿De dónde viene? De Jerez De la frontera ¿Y por qué han decidido Hacer este camino? Porque nos gusta mucho Es un sitio muy bonito Y especial para estar en familia ¿Y a los niños ¿Qué les parece? Pues muy bonito Sobre todo el río Disfrutáis mucho Jugando por aquí Corréis también Sí Es muy guay Esto es invierno Verano Invierno, verano Aquí venimos todos los días Allá a un paseo Simplemente a sentarnos En cualquier sitio Sergio Tú eres monitor De turismo activo De este sendero ¿Qué hace falta Para poder realizarlo Con total normalidad? Pues lo primero es Llevar ropa cómoda Por supuesto Traer una botellita de agua Porque aunque estamos cerca del río Hace calor en ciertas partes Y bueno Podemos necesitar agua Yo soy de Madrid Pero vivo en Benalmádena Con él Bueno ¿Y por qué habéis elegido Este sendero? Pues mira Porque tenemos amigos De aquí de la zona Y nos han hablado muy bien De toda esta zona Del río De la Sierra de la Salema ¿Y esto que vemos aquí ¿Qué es lo que es? Pues un antiguo batán De un molino De donde se trabajaba El tejido La lana ¿Se puede uno bañar En el río? No Precisamente esta mañana Hemos recibido La llamada Del cabo de la Guardia Civil Diciendo uno Que estaba prohibido Tanto el baño Como la acampada En todo el curso De río Bueno misma Ahora sí Hemos llegado al final Del recorrido De río más aceite Muchísimas gracias A los demás Lo hemos dejado atrás Que les queda un poco Para llegar Y nosotros ahora vamos a descubrir Una de las muchas Casas rurales Que encontramos en Benamahoma Muchas gracias Que vaya bien María José ¿Qué es lo que buscan Exactamente las personas Que vienen hasta aquí? Estáis muy cerquitas Sí Aquí la gente busca Por supuesto naturaleza Tranquilidad Y en esta época Que nos ha tocado Pues sobre todo Aislarse Esto es un batán Reconstruido Habéis visto A lo largo del río Antiguamente Había varias construcciones Igual que esta La que habéis visto Tenía incluso Algún muro más De lo que nosotros Nos encontramos aquí Eso hace Que la temperatura interior Sea como en una cueva Vaya mañana tan buena Que estamos echando Entre el bosque Y Benamahoma Desde luego María José Que con esto Que nos regala la naturaleza No nos queda otra Que quedarnos en Andalucía Por supuesto Es una maravilla Y no se lo tienen que perder Y todo rodeado Por el río Mahafeite Suerte Que tienen algunas ¿Verdad? Vamos a aprovechar Esa paradita En Benamahoma Para meternos algo Entre pecho y espalda Modesto Qué maravilla Cómo vamos a disfrutar De este directo De nuestros productos De la Sierra de Cádiz Antonia Yo estoy enamoradita Del cencerro Enamoradita Te lo llevas Te lo llevas Quiero que nos cuente Por Dios Qué es lo que vamos A degustar hoy Pues vamos a hacer Una caldereta De chivo Que es típico De aquí De la Sierra ¿Y qué ingredientes tienes? Mira Pues hay cebolla Hay ajo El orégano La manteca de cerdo Que es lo principal Que no se utiliza No se utiliza aceite Se utiliza manteca Que le va muy bien Y ahora Pues le echamos Lo que es el sofrito De ajito Y cebolla Buenos ajos Casi 40 años Estos preparando Esta Antonia Casi nada No hija Menos Poco menos Poco menos 39 ¿Por qué tanto años? Yo llevo 28 años En la cocina Qué maravilla Esto es riquísimo Muy bueno Es carne de aquí De la zona Hemos dejado un poquito Y ahora estamos Lo que es la carne De hecho por aquí Me hablan de ti Sí pero bien Me hablan de ti Que te han visto Por aquí también Probándolo Hombre por favor Si te hagan más Me han hablado muy bien Me han dicho Que tú has pasado por aquí Porque son los chivos Chiquititos Y están muy tiernas ¿Esto cuánto tiempo Necesitaría Antonia? Unos 20 minutillos Cosas así Y lo hemos terminado ¿Y cómo quedaría? Porque habría que echarle Un poquito de sal Un poquito de sal Un poquito De orégano Que es lo que le da Sabor Y lo más curioso De hecho lo más curioso De todo Es que todo se hace Con ingredientes De la zona Entonces Cuando estás disfrutando De este manjar Estás disfrutando De la gastronomía total De la sierra de Grazalema Los chivos de aquí Del pueblo De la zona ¿Criáis los chivos vosotros también? Sí Así Ellos lo crian Si nos acercamos Si nos acercamos Al mirador De la plaza de Andalucía Nos acercamos así un poquito Y vemos los chivos De esta familia Y estos son Los que cocinan Así que fíjate Qué calidad Ahora le echamos El vino Un poquito de vino Y ya quedaría ¿Cómo? Pues nada Ya le da Lo dejamos un poquito Que es lo tapamos Para que vaya cociendo Ya me huele a mí Ya me huele Y aquí Ya huele Ya huele Fíjate Como quedaría Y aquí está terminado Oh Guau Se acompaña con patatitas fritas Y Y aquí tenemos El plato Típico de Ay tú Se me cae Hasta la mascarilla Mira, mira, mira Mira Ay Dios ¿Qué te parece? Pues nada Me parece extraordinario Mi compañero Antonio Con una presentación Muy buena Levanta la mascarilla Venga Pues pasamos A la mesa Vamos a esa mesa A ver cómo está la mesa Y si es maravillosa Esta presentación Exacto Pasa primero Antonio Además lo bueno que tiene esa zona Es que donde te pongas Con el bodegón Que esta familia nos ha preparado Hace fresquito Modesto yo quiero que veáis esto Compañero Antonio Ven Agarra por aquí Que quiero enseñar a Modesto una cosa ¿Qué me va a enseñar a Modesto? Cuando hay Cuando dan una propinita Fíjate lo que pasa Se enteran en toda la zona Sí, sí Aquí todos Exacto Se enteran en todo el pueblo Bueno Y aquí están todos Una mesa Tres generaciones De Juanes Aquí los tenemos Juan Que lleva casi 40 años Con el negocio Su padre Empezó en el año 81 Ahí vemos a su hijo Juan Y a su nieto Juan Y aquí el pequeñito Antonio Son tres generaciones de Juan Que desde luego Lo llevan con muchísimo orgullo Antonia Ven contándonos Qué es lo que estamos viendo Bueno pues Os voy a empezar A poner los primeros platos Vamos Como si estuvierais comiendo Una comida Vinierais un dominguito a comer Empezamos con las Con las sopitas de tomate Con las sopas cocidas Que es típico de aquí De Benamahoma Hay ganos premios Con esto Sí, sí Hay un concurso En febrero Sí, señor De todas las zonas De la huerta El gaspacito Las cabrillas Que también han ganado concursos Y pasamos a la carderetita Que ya la habéis visto Vamos, la hemos Jabalí El queso Que también es de De nuestra leche De las cabras Que nos lo fabrican En Ubrique En la tierra de Modesto De Modesto Y terminamos con Una cremita de limón Bueno Ya para que te baje Para abajo Las grasitas Ay, Dios mío Cómo me he puesto Y a toda la familia Muchísimas gracias a todos Y qué maravilla Y disfrutamos de esto Que nos tenemos que quedar En Andalucía Qué maravilla Que me da mucha envidia Qué maravilla Un aplauso Buena gente Buena comida Buena tierra Buen entorno Bueno, claro que sí Bueno, ahora lo que pega Es un masaje Un masaje relajante En otro punto de Andalucía Donde se ha quedado hoy Juan Carlos Que se ha encontrado Este spa móvil Y ahí está el tío Oh, qué maravilla Qué relajadito Llevamos aquí un rato Y la verdad Que estoy ahora mismo En un momento muy zen Esperando mi turno Ay, que se me congela La imagen Se me congela Qué pena Estamos en Málaga Con Juan Carlos González En un spa móvil Que es la primera vez Que lo vemos Nunca hemos visto Un spa móvil Hemos visto muchos spas En muchos sitios relajantes Aquí Rara es la semana Que no vamos a alguno de ellos Pero eso de que En un vehículo Te lleven el spa A la puerta de tu casa Es la primera vez Que lo vemos Bueno Si recuperamos la señal Volvemos con Juan Carlos Mientras tanto Vamos a tratar De volver a Granada Si es posible Para ver El último De los directos Que teníamos previsto En Atarce En la casa De uno de los componentes Del grupo Anda Jaleo Que este año Se han quedado Sin actuar En su feria Pero no Sin nuevas Sevillanas En cuanto me digan Mis compañeros Dónde vamos Bueno Vamos a otro Asunto Mientras arreglamos Nuestros problemas Con el directo Si es posible No lo sabemos Todavía Vamos a hablar De los comerciantes Del barrio Granadino De La Chana Y ahora Hablamos de la feria Unos comerciantes Que hacen un llamamiento Al consumo De proximidad Una veintena De establecimientos De la zona No han abierto Ya después Del estado de alarma Y los que lo han hecho Subsisten Gracias a sus clientes De siempre ¿Qué tal Si les ayudamos Y compramos En las tiendas De nuestro barrio? Vamos a verlo Los comerciantes Los comerciantes Del barrio De La Chana Se levantan Para mantener A flote Sus negocios Javier Rodríguez Presidente De la Asociación De Comerciantes Y Hosteleros De La Chana Estamos viendo Que estáis Con una promoción Con una campaña De promoción Del comercio Correcto Así estamos Demandando un poquito Pues el apoyo De lo que son Los ciudadanos Porque ya sabéis Que a través Del problema Que tenemos Del COVID Pues estamos Un poquito Fastidiados Todo el comercio Pequeño ¿Cómo se han visto Afectar los comercios Durante esta pandemia? Bastante Bastante Muchísimo Los comerciantes Estamos todos Un poquito Desesperados Ante esta situación Tan grande Que nos ha caído ¿Cuántos negocios Calculáis Que han podido Cerrar Debido a la crisis? Sabiendo que El barrio De La Chana Es el segundo Barrio Más poblado De Granada Pues se han cerrado Alrededor de una veintena Aproximadamente De comercios Que no han superado El COVID ¿Qué esperáis De esta campaña De promoción Del comercio local? Esta campaña Intentamos solidarizar A lo que es el barrio Para que la gente Compre en el barrio Ya que Necesitamos De su ayuda En estos momentos Porque el pequeño comercio Dependemos de esto Vicente Te vemos limpiando la acera ¿Qué pasa? ¿Es que no pasa El servicio de limpieza? Como todos los días No estamos muy abandonados En el servicio de limpieza Seguridad ciudadana Alumbrado Pero ¿Qué vamos a hacer? A ver si luchamos Entre todos unidos Maris ¿Cómo ha afectado vosotros La crisis del coronavirus? Pues igual que a todo el mundo Porque al estar cerrado Pues no tienes ingresos Tienes gastos Pero no tienes ingresos No es que me pueda quejar Exactamente Porque yo los clientes Que tengo La verdad Yo estoy muy agradecida A la gente de La Chana Que confía en nosotros Pues voy saliendo adelante Antonio ¿Vosotros habéis estado trabajando Durante todo el estado de alarma? Sí ¿Y cómo ha sido La respuesta de la gente? Pues vaya Ha estado la cosa flojita Y la gente Un poco asustada Por salir a la calle Y demás Pero a ver poquito a poco Si superamos el virus este Pues le pedimos a la gente Que se una A los pequeños comercios Y no echen una mano Porque Son comercios de barrio Y vaya Todos los necesitan Y tenemos Mirad De lo bueno Lo mejor Vaya Bea Y recién llegada Todo ahí se paró Invertimos dinero Que no hemos recuperado ¿Cómo está siendo La respuesta de la gente? Pues está siendo buena No tenemos quejas Pero está siendo también Muy lenta Ahora mismo necesitamos El apoyo del barrio De Granada Entera Para que podamos resurgir Porque está siendo Muy complicado Isidro Más de 30 años En este negocio Y nunca había cerrado Hasta ahora Buenas tardes Sí, más de 30 años Solamente el COVID Bueno, perdóname Cuando hice la reforma Que cerré 15 días La última reforma Hace 25 años ¿Y cómo ha afectado A vosotros cerrar ahora En la crisis sanitaria? Pues nos ha afectado En la manera De que hemos tenido Que tener dos meses Y pico cerrados Es un agravio económico Bastante fuerte No solamente Ha afectado al barrio El coronavirus Anteriormente ya Necesitábamos Que nuestro barrio Tuviera más limpieza En las calles Para que no seamos No volvamos nosotros A echar más Iluminación Que la tenemos Muy pobre Falta de policía De esa forma La inseguridad Que tenemos Hace que la gente También deje de venir El apoyo Entre uno y otro Es clave Para que los comercios Puedan vivir Y por eso insiste En la necesidad De transmitir seguridad Apoyo al comercio De barrio de Granada Ciudad de que hoy Estaría de feria Y que se resiste A no poder disfrutarla De alguna manera Ahí estamos ¿Qué te parece la caseta? Que año no hay reales Que año no hay reales Que año no hay real Que no montas en tu alma Tu caseta pa' bailar Vamos a seguir soñando Que la feria llegará Que sí que sí Que la feria llegará Que no crezca Anilla Fíjate chiquilla La cara Jaleo Ya tiene vida La próxima prima Granada Del corpiente No la esperan ¿Quiénes sois vosotros? Hola, buenas tardes ¿Quiénes sois? Anda Jaleo Como bien nos veis por aquí En la feria de Granada Soy un grupo de amigos Soy un grupo flamenco Exactamente Y este año De feria Nada, nada Para eso hemos inventado Esta letrita Mientras que estábamos En el confinamiento Hemos montado esta caseta En feria aquí En nuestra casa En nuestro local de ensayo Para poder por lo menos Disfrutar de esta feria de Granada De una manera singular Pero bueno ¿Qué es lo que más vamos a estar? ¿De menos de esta feria? Pues yo creo Como bien estás viendo Las fuergas con los amigos Y los ratitos De disfrutar De esa feria de Granada Que tiene mucho arte Y mucho sentido La feria de Granada Además tiene 500 años de historia Este año no la acatamos Pero ya tenemos fecha Para el que viene Estamos preparados Para el que viene Estamos súper preparados La vamos a coger Con muchas ganas Y esperemos que cantemos Todos los días Y que disfrutemos Con nuestro público Y con todo Granada Que es lo que a nosotros Nos gusta Que vamos a estar por aquí Más de menos De la feria de Granada Sobre todo La cervecita al sol La cervecita al sol A ver por aquí Que vamos a estar más de menos Los vinillos de la entrada ¡Olé! Venga, vámonos Con la sevillana Y nos quedamos con las ganas de disfrutar de ese spa Pero si mañana podemos Y Juan Carlos No se queda ahí Volveremos Por cierto Un abrazo Para toda la gente de Granada Estén donde estén viéndonos A esta hora de la tarde Que los habrá por todo el mundo Esto es Andalucía Directo Mañana Volvemos a la misma hora Con más pasión Por nuestro equipo Que me quité la pena Y arrancándote a bailar Que me hace divana